Bien, pues como sabéis, Aspanias cumple este 2014 su 25 aniversario y por ello han realizado múltiples actividades durante este año de todo tipo. Pero la que se celebra hoy, aquí en el Melilla Puerto, es especial. Hoy es el acto oficial de ese 25 aniversario. Mucha gente muy bien vestida y muchas personalidades, pero vamos a ver qué es lo que nos tienen preparado en esta ocasión los chicos de Aspanias. Sí, venid conmigo. El hotel Melilla Puerto acogió el pasado viernes el acto oficial del 25 aniversario de Aspanias, FEAPS, Melilla. Mucha expectación y muchos nervios entre los organizadores que prepararon a conciencia el evento. La presencia de las autoridades y sus discursos centraron parte del acto, aunque destacó especialmente la intervención del presidente nacional de FEAPS. Carlos, me tienes que disculpar. Tú has dicho que hoy no era día de reivindicar, pero yo creo que a mí sí me va a tocar hacer una pequeña reivindicación. Sabéis que las dificultades son muchas y por tanto os pido que redobléis vuestro esfuerzo haciendo posible nuevos proyectos, como el de las viviendas tuteladas. El acto estuvo dirigido por dos presentadores de excepción, Antonio López y Ana Díaz, dos usuarios de Aspanias que demostraron profesionalidad y desparpajo a pesar de que era la primera vez que se enfrentaban a un reto de este tipo. Y preparado y tranquilo. A preparar y tranquilo. ¿Cuánto tiempo llevas esperando este momento o preparándote la presentación? Imagino que no será fácil, ¿no? No, no es fácil, pero hemos estado tres días preparando esto, para que nos salga bien. A mí, de verdad que muy contenta y lo hemos hecho muy bien. A pesar de que el presidente de Aspanias insistiera en que este acto era un motivo de festejo y pretendía aparcar por un día los temas reivindicativos, la presencia de responsables políticos fue aprovechada por muchas personas para poner de relieve algunas peticiones. Todas ellas aseveraron que aunque se ha avanzado mucho, aún quedan muchas cosas por mejorar y los pisos tutelados sigue siendo la principal demanda de las personas con discapacidad intelectual. Personas que desean tener su propia vida, su independencia y ser dueños de sus propios días y estos pisos pueden proporcionar esa autonomía tan deseada. Es un momento para reivindicar que cuestiones como la ley de dependencia, que cuestiones como el apoyo a todas estas familias, a todos estos programas, que lo que hacen es simplemente igualar, hacer que estas personas estén en igualdad de condiciones y tengan las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos, que en eso no se puede recortar y que en eso no se puede decaer. En definitiva, un acto para recordar todo el trabajo que durante 25 años se está haciendo una asociación en pro de las personas con discapacidad y sus familias, una entidad que cada vez se pone en retos más grandes y cuya labor ha logrado mejorar con creces la vida de muchas personas, como así se hizo visible en esta celebración.